Saludos amigos, soy Paula Arcila. Paula Arcila, la de la radio, la que trabajó en Caracol y luego en el desayuno con Javier Romero. Hombre, Paula Arcila que hice una obra de teatro que se llamó Mis 40, que la seguí presentando aunque ya tenía como 48. Esa, Paula Arcila. Sí, ahora vuelvo a Miami con una obra nueva que se llama Un cambio de mente. Cuando decidí que me venía a vivir a España, todo el mundo me decía que estaba cometiendo una locura. Pues vuelvo a Miami para demostrarles que tenían razón. Un cambio de mente, gran estreno el 20 de septiembre a las 9 de la noche por muy pocos días aquí en mi casa, Teatro Trail. Los espero.